Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo andan por ahí? ¿Están bien? Bueno, me alegro. Bueno, vamos a grabar hoy una promo de uno de los eventos más importantes del verano en Santa Teresita y en todo el Partido de la Costa, que es la Noche de las Antorchas. Y esta es una promo que va a salir en Frecuencia Arena. Obviamente, ¿dónde va a salir? En la más tradicional, en la más escuchada, en la radio que más te gusta, Frecuencia Arena. Y la promo dice así. Domingo 19, 21 horas, en 34 y plano. No, vamos, vamos. Arranqué muy arriba. Es más atrás el texto. Es larguísimo, por eso arranqué por ahí. Vamos de nuevo. Dale. Domingo 19 de febrero llega uno de los eventos más importantes del verano. Frecuencia Arena te invita a vivir junto a los guardavidas la Noche de las Antorchas. Domingo 19, 21 horas, en 34 y playa. La Noche de las Antorchas. La Noche de las Antorchas. La entrada es libre y gratuita. Solo tenés que traer un alimento no perecedero. No te podés perder la Noche de las Antorchas. Ingreso al Mar de los Guardavidas con Antorchas. DJ en vivo, baile, reconocimiento a la trayectoria, parrillas, bebidas y el gran fogón. Una noche única, bailando en la playa bajo la luz de la luna junto a tu familia. Domingo 19, 21 horas, en 34 y playa. La Noche de las Antorchas, 2023. Invitan, Cuerpo de Guardavidas de Santa Teresita y Frecuencia Arena. Más info en arroba guardavidas st. Bueno, Gabrielito, a editar todo este bodoque.